No fue nunca la divisa del instinto de matar Ni fue el rígido instrumento de la fuerza militar Provocando las groseras ambiciones del poder Fue tu espada la divisa del honor y del deber Fiel y símbolo de muerte, comprendiste el ideal Y sirviendo los destinos de la causa nacional Disparas de tu trabuco, derrumbó como un león Despertando las conciencias y clamando redención La bandera fue tu culto, la bandera fue tu altar Y dijiste, cuando vayas para siempre a descansar Que ya envuelva mi cadáver y moriste con honor En los brazos siempre abiertos de la seña trícola Y después cuando quisieron de la fuerza recoger Tus cenizas veneradas, un milagro pudo ser Encontraron la bandera, la bandera tricolor Que vivienda sus patrices, la grandeza de tu amor ¡Gracias!